Un agente contra la casa furtiva se encuentra inmovilizado bajo la rama de un árbol y al borde de la muerte. Entonces aparece un misterioso oso negro. Y lo que sigue es completamente impresionante. Jock Kieran no podía abrir el ojo izquierdo. Su cuerpo estaba inmovilizado bajo un gran tronco y no podía mover tampoco su brazo izquierdo. Tenía las piernas entumecidas y no sentía los pies. No estaba en su naturaleza entrar en pánico, pero estaba cerca. Poco a poco las imágenes del accidente empezaron a inundar su memoria. Había estado tras la pista de una familia de cazadores furtivos de osos conocidos por merodear por los bosques locales. El humo del camión que perseguía le había cegado momentáneamente en lo que hizo saltarse una curva y meterse de lleno en el bosque que bordeaba la carretera. Su vehículo perdió el equilibrio, dio varias vueltas de campana y salió despedido por el camino. Pero también había arrancado las ramas de los árboles y una de ellas estaba inmovilizando a Jock en el suelo. Se había dado un fuerte golpe en la cabeza, eso estaba claro. Sabía que iba a perder el conocimiento. El tiempo era esencial. Tendría que encontrar la manera de meter la mano en el bolsillo y sacar su radio de dos vías. Era su única esperanza. Tendría que avisar a alguien de su situación y localización antes de perder el conocimiento. Pero cuando Jock estiró el brazo sobre su cuerpo luchando contra los relámpagos de dolor que le subían por la columna y le llegaban al cráneo, lo oyó por primera vez. Un gruñido. Algo grande se abría paso entre la maleza detrás de él. Jock no podía moverse para ver lo que era, pero reconoció el ruido al instante. Era sin duda un oso negro. Al fin y al cabo, esa era la razón por la que Jock estaba en este rincón oculto del bosque. Proteger a los osos negros y acabar con la caza furtiva. Pero ahora un miembro de la misma especie que intentaba proteger podía acabar con él. Las estrellas empezaron a nadar delante de sus ojos. Su cabeza se volvió cansada y pesada y se dio cuenta de que se estaba resbalando. Así es como termina, pensó. Un enorme oso negro entró en su campo de visión. Lo último que notó Jock antes de caer en la oscuridad fue la gran mancha blanca en el pecho. Tenía forma de corazón. A punto estuvo de evocar un recuerdo, pero antes de que el pensamiento pudiera cristalizarse, todo se volvió oscuro. La épica aventura de Jock y Curran como protector de la fauna salvaje había comenzado una década antes. Recién salido de la infantería de Marina, se había unido a un equipo de lucha contra la caza furtiva en el norte de América. Tenían una única misión, frenar el repentino azote de la caza en las zonas aisladas de esta vasta y magnífica naturaleza. Los cazadores furtivos matan a los osos por sus garras, pelaje y determinados órganos utilizados en la medicina tradicional china. Son crueles, implacables y descarados. Y por lo general, estos no dejaban de cazar a menos que los detuvieran organizaciones como para las que trabajaba Jock. Su primer caso fue un bautismo de fuego. La familia Renner era famosa por sus actividades de caza furtiva en la zona. Se trataba de un padre y sus dos hijos, cuyo modus operandi consistía en matar a los osos que hibernaban en sus guaridas durante los fríos meses de invierno. Una mañana, Jock había recibido una llamada de un puesto de guardabosques aislado. Dos hombres habían sido captados por una cámara activada por movimiento, instalada frente a una madriguera donde una madre osa y sus osesnos se habían instalado a pasar el invierno. El dúo había sido grabado filmando a la madre y luego a los bebés. Uno de los guardas había identificado a los dos hombres como Andrew Renner y su hijo Owen. Estos dos hombres nunca se asentaban en un mismo lugar durante mucho tiempo por lo que nadie tenía una dirección fija para ellos. Jock corrió montaña arriba hasta el lugar donde mataron a los osos. El lugar de la guarida había sido meticulosamente elegido. En términos de osos era una villa opulenta. La madre osa había encontrado un gran árbol hueco que se abría una grieta en un afloramiento rocoso. Lo había recubierto con hojas y vegetación y se había instalado para dormir durante meses con sus pequeños. Mientras recogía pruebas alrededor de la abertura de la madriguera, Jock oyó un susurro en la oscuridad. Iluminó el interior de la grieta con la linterna, pero no vio nada. Sin embargo, sabía que había algo allí. Así que se quitó el equipo y con solo su linterna en la mano se arrastró en la guarida. De pronto, a pocos centímetros de su cara, dos ojos asustados le devolvieron la mirada. Era un cachorro. Los guardabosques solo sabían de los dos que habían muerto, pero estaba claro que un tercero había sobrevivido. Jock metió la mano en la grieta de las rocas donde se había encajado el cachorro y tiró de la bola de pelo que se retorcía para ponerla a salvo. Una vez devuelta a la luz del día, echó un vistazo al bebé. Su lado derecho era un amasijo de sangre seca. Jock sacó la botella de agua del cinturón y empezó a limpiarlo. Resultó que el pequeño solo había sido rozado por una bala durante la masacre y no había sufrido heridas que pusieran en peligro su vida. Y así comenzó la primera caza furtiva de Jock. Utilizó sus habilidades como marina estadounidense para dar caza a estos hombres y acabó acorralando al dúo Renner en un parque de caravanas a las afueras de una ciudad. No estaban de humor para enfrentarse a un marín experto y se rindieron en el acto. Entre el proceso judicial que siguió y sus tareas contra la caza furtiva, Jock crió al cachorro él mismo. Lo llamó Love, por la mancha blanca en forma de corazón que tenía en el pecho. Los Renner fueron condenados a varios años de cárcel y Love fue devuelto a la naturaleza cuando creció lo suficiente para valerse por sí mismo. Tiempo después, Jock recibió un reporte en el que se informaba que los Renner habían salido de la cárcel y volvían a las andadas. Habían matado otros tres osos negros en la zona y no mostraban signos de aminorar la marcha. Profundamente preocupado, el hombre comenzó a rastrearlos nuevamente y estaba a punto de alcanzarlos cuando su camión se estrelló. Y ahora regresamos al presente. El oso negro gigante rodeó al hombre inconsciente en el suelo. Había algo vagamente familiar en este ser humano. Por lo general, el oso evitaba todo contacto con los humanos. Había aprendido la lección hacía muchos años, pero este sujeto era diferente. La bestia se abalanzó sobre la rama que lo inmovilizaba en el suelo. Se movió un poco, pero era demasiado pesada para que el humano la empujara. Así que el animal tomó un extremo con las mandíbulas y tiró de él hacia un lado. El movimiento despertó a Jack. Lo primero que vio fue un oso negro gigante que tiraba de él para liberarlo. Entonces caminó a su alrededor, luego se encabritó sobre sus patas traseras, se dejó caer y volvió a gruñir. Esperando que el depredador se le echara encima y lo despedazara, Jack cerró los ojos. Pero, en lugar de eso, sintió que el oso le acariciaba la cara con la nariz. Luego, le lamió la sangre del costado. Jack no estaba seguro de estar consciente. ¿Estaba soñando que un oso cuidaba de él? El animal volvió a darle un codazo. Sin la rama encima, Jack pudo por fin moverse. Asegurándose de que sus movimientos fueran lentos y metódicos, y consciente de que asustar al oso podía costarle la vida, el hombre buscó su radio bidireccional en el bolsillo de su abrigo. El enorme ser peludo se encabritó de nuevo y se dejó caer, gruñendo, mientras se internaba en el bosque. No tardaron más de diez minutos en enviar un helicóptero al lugar donde estaba Jack, y treinta minutos más tarde lo ataron a una camilla y lo subieron. Su compañero, Quinton, se sentó a su lado en el vuelo. Tengo noticias de los Renner, dijo. Jack luchó por mantener los ojos abiertos, pero el nombre Renner le ayudó a concentrarse. ¿Qué pasa? preguntó. Los atrapamos, dijo Quinton. Fueron tan estúpidos como para cabalgar hasta la ciudad. Todo salió bien. Esta vez no verán la luz del día en muchos años. Jack sonrió débilmente. Tengo más noticias importantes, dijo mirando a Quinton. Su compañero dejó escapar una risa. ¿Qué podría ser más grande que atrapar a los matones que te metieron en este aprieto? Vi a Love, dijo Jack. E, irónicamente, fue él quien me sacó del apuro. Jack nunca olvidaría al oso que había saldado una deuda de por vida años después de su primer encuentro y siempre estaría agradecido por haberle dado una oportunidad a Love. ¿Qué final tan brillante? ¿Qué pensarías si te despertaras delante de un gran oso negro? ¿Conoces a alguien que se haya salvado de una muerte segura gracias a un animal salvaje? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría conocer su historia. Gracias por vernos y hasta el próximo video.